Isaías capítulo 44 Quiero que leáis o que leamos todos el capítulo de una manera tranquila y que vayamos asimilando porque luego vamos a ver todo el texto, no nos vamos a salir de este texto en el cual el Señor tiene algo para nosotros en la tarde de hoy. Dice así Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel a quien yo escogí. Así dice Yahvé, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Yahvé, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Yahvé y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Yahvé, rey de Israel, y su redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis, no os amedrantéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes, de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó a un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres, todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con la magre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Cortacedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un Dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrado están sus ojos para no ver y su corazón para no entender, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y lo comí, haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Cantad lores, oh cielos, porque Yahvé lo hizo, gritad con júbilo profundidades de la tierra, prorrompid montes en alabanza, bosques y todo árbol que en él está, porque Yahvé redimió a Jacob y a Israel será glorificado. Así dice Yahvé tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Yahvé, que lo hago todo, que extiendo sólo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar también. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Bueno, volvemos a repetir lo que ya hemos dicho en otras ocasiones y que es importante para no perder la línea de que todos estos capítulos están unidos desde que empezamos esta segunda parte del profeta Isaías en el capítulo 40. Y que después de haber traído la primera parte del libro o advertencias para todo el pueblo de Israel, ahora nos habla de una manera más gozosa, también con reprensiones cuando son necesarias, por supuesto con avisos de lo que ha de venir, pero especialmente hay alabanza y reconocimiento de la obra del Señor. Y este capítulo 44 está muy unido al 43 y a los siguientes, donde, entre otras cosas, veréis, si es que habéis leído y queréis, estáis animados a seguir leyéndolo, cómo hay un énfasis en la unicidad de Dios, en la presencia de Dios único y glorioso que es Yahvé, el Dios de las Escrituras. Toda esta idea la tenemos que tener. Pero aquí, ahora, nos vamos a centrar en cómo es expuesto el mensaje que de alguna manera hemos dividido de una manera artificial, porque, como digo, tendríamos que ver todo en su conjunto en varios de estos capítulos. Lo primero que comienza nuestro profeta Isaías trayendo en su libro es Dios, y Dios anunciando la bendición que había de venir. Mirad cómo hay una manera natural en los primeros cinco versículos, donde es Dios hablando al pueblo de Israel diciendo las cosas que han de venir. Si miráis en el último versículo que hemos leído del rey Ciro, que es la continuación del 45 también, pues podremos entender que estas promesas que se están dando tienen que ver, tendrán que ver con este rey Ciro y que tendrán que ver con ese futuro que había de venir para ellos. Israel ha pasado un periodo, una época, o lo está pasando, específica en su historia, donde el Señor ha señalado sus pecados y el Señor ahora anuncia que habrá castigos, pero que después habrá también liberación. Después de la reprensión, habrá otra vez una reedificación. Y en medio de toda esta situación, Dios tiene que decir, bueno, de todo lo que está pasando, de todo lo que va a pasar, fijaros en mí. Tenéis que poner vuestro corazón, vuestra mente, vuestra atención en mí. Yo soy el que va a hacer estas cosas. Dios anuncia bendición, no porque vayan a ocurrir como parte de la historia, sino que soy yo el que las va a hacer. Y después quizá deberíamos de señalar los siguientes versículos, del 6 al 8, porque en nuestro país es muy adecuado que repitamos constantemente esta idea. Y no solamente en nuestro país, sino en nuestro tiempo de idolatría tan extendida, donde se nos señala claramente cómo es nuestro Dios y cómo Dios va a actuar. No hay Dios sino yo, dice al final. No hay fuerte, no conozco ninguno. Qué manera más poderosa y clara Dios de hablar. Se presenta a sí mismo, fijaros bien, en esos versículos, que ya los hemos ido viendo, en otras partes, como el Yahvé, el rey, dice, o el redentor, Yahvé de los ejércitos, el primero y el último, y no hay otro. Y más adelante que dirá, yo soy el fuerte, la roca. Porque la palabra literal en hebreo sería soy la roca. Y cada uno de esos nombres, en la manera en que Dios está presentando, tiene un significado muy importante. Se identifica a sí mismo como el Dios particular, el Dios de las Escrituras, no el Dios de la imaginación, no el Dios de nuestros descubrimientos y análisis, sino un Dios particular. Yo soy el Dios de Israel, el que libra, el redentor. Y se nombra a sí mismo, y se dice, es el rey de los ejércitos, o Yahvé de los ejércitos, y nos dice, es el primero y el último, y más otras cosas, en diferentes lugares, de la Escritura, o de Isaías. Cuando se ha presentado a sí mismo, diciendo qué es lo que va a hacer, y quién es él, el Dios que está obrando estas cosas, después se hace un paréntesis, que es donde quizá nos vamos a detener más. Un paréntesis entre el versículo 9 y el versículo 20, que va a hablar, va a tratar sobre la idolatría. No es el único lugar, porque más adelante lo va a volver a hacer en otros lugares, pero aquí va a hacer este paréntesis, donde está diciendo, yo soy el único, no hay otro. De pronto, Isaías, o Dios mismo, explica ciertas cosas, que nos vamos a detener, para después, otra vez, volver a recoger, su parte, esa exhortación, que hace al pueblo de Dios, para terminar en el versículo 21, versículo 23, y el resto del capítulo, que será la unión del capítulo siguiente, del capítulo 45. Bien, este es un bosquejo, para que lo podamos tener en nuestra mente, y en nuestro corazón. Idolatría. ¿Qué es la idolatría? Fijaros bien, que cuando Dios aquí está hablando, no podemos evitar ver ironía, una especie de descripción de las cosas, de manera burlona, y no es Isaías, que tuviera ese carácter, sino que lo está poniendo, en la boca, en los labios, de Dios. Pero vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que pasa, en este mundo tan raro, y tan extraordinario, que vemos a nuestro alrededor? Como si Dios mismo estuviera sorprendido. Los formadores de imágenes, pero bueno, esto es que cosa más ridícula, y más inútil, y que van al campo, o que van a los bosques, y cogen árboles, y los cortan, y hacen imágenes, cuando realmente lo que están haciendo, estos bleños, es calentarles, y darles calor, o permitirles cocinar. Y va haciendo una descripción, de ironía, de sorpresa. Bueno, si bien es cierto, que es algo natural, en el corazón caído del hombre, levantar idolatría, nos sigue sorprendiendo, algunas de las cosas tan fantásticas, que ocurren constantemente. No es únicamente, una descripción, de la insensatez, de la locura, del ser humano, en el tiempo de Isaías, sino que hoy día, lo podemos ver, a nuestro alrededor. No penséis, que la idolatría, ha desaparecido, y que la ridiculez, de hacer de cualquier cosa, o un ídolo, ha desaparecido, sigue existiendo. Me sorprende, que todavía, gente, pueda ver, en la humedad, de sus casas, manchas, de rostros, que cambian, y se forman, y que convierten, no sé, un lugar de peregrinación, para sus santos, o sus locuras. O como podemos ver, de personas, desquiciadas, mentalmente, que lo que necesitan, es una sección, quirúrgica, y pueden estar viendo, visiones, y vírgenes, y santos, en medio, de un campo. O como pueden ver, la ridiculez, de un palo, con una cabeza colgada, y pensar, que eso es su Dios, o su representación, de su Dios, que le puede bendecir. Es decir, la ironía, que el Señor, estaba tratando, este asunto, en el tiempo de Isaías, es la ironía, con la que nosotros, tenemos que tratar, los asuntos, que vemos, a nuestro alrededor. ¿Qué es la idolatría? Bueno, la idolatría, es lo mismo, para el tiempo de Isaías, como lo puede ser, también para nosotros. En primer lugar, idolatría, es hacerse dioses, y esto es, la primera ridiculez, de la que tenemos, que tratar, con seriedad, que las criaturas, se hagan creadores, que nosotros, los hombres, hagamos los dioses, ante los cuales, vamos a inclinar, y vamos a obedecer, que nosotros, que somos inferiores, levantemos un palo, y que lo hagamos superior. Esto es lo que estamos haciendo, con la idolatría, pensar, que algo, que nosotros, hemos hecho, sea superior, a nosotros, en algún aspecto. Y, a la misma vez, es idolatría, el que nosotros, levantemos dioses, o pequeños dioses, a nuestra imagen, que los hagamos, y que hagan las cosas, que nosotros, queremos que hagan. Y, de pronto, colocamos, al patrón de mi pueblo, y a la virgen, de mi aldea, o de mi campo, y que le digamos, que el aspecto, o la tarea, que tiene que hacer, es curar a los cojos, y curar a los mancos, o que nos ayude, en las situaciones de embarazo, o de falta de embarazo. Y, de pronto, le decimos, nosotros creamos un dios, y nosotros le damos la tarea, que el dios tiene que hacer. Y, la gente, no se da cuenta, de la ridiculez, de lo que estamos formando, en todo esto. Hacemos nuestros dioses, nosotros, hacemos dioses, para adorarlos, les damos la tarea definida, que tienen que cumplir. Y, después vamos, y ponemos nuestra confianza, ante aquel ídolo, y lo adoramos. Yo recuerdo, lo he dicho en varias ocasiones, pero recuerdo, cuando era joven, que un pintor conocido, aquí en Ciudad Real, se acercó un día, a mí, y me dijo, tengo la tarea, de hacer un Cristo, para cierto lugar, cierto catedral, y, bueno, me gustaría dibujarte a ti, para hacer el Cristo. O, yo podía pensar, en mi tiempo joven, cuando ya era creyente, pero qué ridiculez es esta, hacer un Cristo, de un hombre como yo. O, podríamos pensar, de aquellas, famosas, vírgenes, que los modelos, fueron prostitutas, y podemos llegar, y decir, gente se está inclinando, ante aquella virgen, en aquel lugar, y lo están convirtiendo, en su ídolo. O, esa pobre mujer, que queriendo, redibujar, el cuadro, de su iglesia, que se estaba gastando, hace una, caricatura, y de pronto, multitudes de gente, van a fotografiarlo, y el pueblo, y la pobre mujer, se hacen famosa, por no sé qué cosa, qué mundo estamos viviendo. Y después, pensamos, que ese, cuadro, de ese joven pecador, de esa joven prostituta, o ese cuadro, pintarrajeado, en caricatura, puede responder, y puede obrar, y confiamos, que, nuestro leño, y nuestra escayola, puede hacer grandes cosas, y lo adoramos, como si fueran nuestros dioses. ¿Qué es esto? Sino, la propia ironía, con la que Isaías, está escribiendo, su capítulo. Pero, no os engañéis, el hacer estos dioses, en nuestras propias manos, y darles la tarea definida, en la que tienen que obrar, como dioses, y que después, nosotros, podamos inclinarnos, y poner nuestra confianza, en ellos, no es únicamente, en dioses falsos. Si luego leéis, en el capítulo 46, podremos ver, como, había unos dioses falsos, en la misma Babilonia, donde después, aunque iban a ser, siervos, durante un tiempo, vendría también, la liberación, como instrumento del Señor. Pero allí, habría dioses falsos, y la tendencia, del pueblo de Israel, era copiar, los dioses, de las otras naciones. Si Israel, es una nación pequeña, y aquellos otros, son naciones grandes, por tanto, sus dioses, pudiera ser más grande. Y había una especie, de envidia, o de contagio, por la naturaleza, del corazón del hombre, donde los judíos, el pueblo de Dios, empezaba a fijarse, en los otros dioses, y levantaba, sus lugares altos. Y en un principio, era como algo circunstancial, pero poco a poco, aquellos lugares altos, aquellos lugares, de la idolatría, atraían la multitud, y en cambio, el servicio, y la honra al Señor, a Yahvé, iba disminuyendo. Algunos, incluso, intentaban, compaginar, la adoración, en los lugares altos, como también al servicio, a través de los sacerdotes, en el templo, o en el tabernáculo. Pero, la idolatría, es muy fácil, que entrara, entraba, en el pueblo de Israel, de las naciones altas. A veces, no es simplemente, la copia, de lo que hay, a nuestro alrededor, el dejarnos llevar, por la mayoría, de los idólatras, que tenemos, sino que es, de nuestra propia, imaginación. Cuando empiezan, a fallarnos, ciertas cosas, o sencillamente, no hay fe, confianza en nuestro corazón, empezamos, a distorsionar, y a imaginarnos, cosas. Como en aquella ocasión, donde el pueblo de Israel, ante la falta de Moisés, y que estaban desesperados, a ver, que habían a qué hacer, cogieron todo su oro, que tenían en sus bolsas, o bolsillos, lo tiraron al fuego, y le salió un becerro, ante el cual, danzaban y adoraban, mientras Moisés, estaba recibiendo, los diez mandamientos, el decálogo, sorprendente. Esto es lo que nos ha salido, dice Moisés. Estábamos un poco, asustados, desesperados, yo no sabía qué hacer, echamos nuestro oro, y nos ha salido, este ídolo, ante el cual inclinarnos. Y cuántas veces, en nosotros mismos, no es simplemente, que copiamos, lo que otros están haciendo, y la idolatría, el engaño, de otras naciones, de otras culturas, de otros pueblos, sino que nuestra propia, imaginación, no inventa, sus propios dioses. Pero no solamente, es esta la idolatría, sino que a veces, llegamos a hacer, del Dios verdadero, nuestros pequeños, ídolos. Y, como en aquella ocasión, nos dicen las escrituras, Dios hablando, ¿qué es lo que visteis? ¿Me habéis visto alguna vez? Dice Dios. ¿Sabéis cómo soy? ¿Podéis darme forma? ¿Cómo es posible, que levantéis dioses, y os inclinéis, si nunca habéis visto, al Creador? En la grandeza, y el misterio, de nuestro Dios, Dios es espíritu, Dios es luz, a Dios no se le puede ver. Y en la gran misericordia, que Dios tiene, sencillamente, a veces, como a Moisés, le permite ver, un poco de su espalda, hasta que llega, la tremenda realidad, y bendición, de que en lugar, de darnos un ídolo, a quien inclinarnos, lo que nos da, es Dios, hecho hombre, en medio de nosotros, que es el Señor, Jesucristo. Pero, mientras tanto, no hay, imagen, que podamos hacer, de nuestro Dios, no podemos levantar ídolos, no debemos de inclinarnos, a ellos, y el peligro, es tan real, que incluso, tiene que comenzar, el decálogo, los diez mandamientos, diciendo, no te hagas ídolo, y no te inclines, delante de ellos, porque Dios es uno, y no lo hemos visto. Por tanto, la idolatría, del pueblo de Israel, y la idolatría, nuestra, que está a nuestro alrededor, y que nos acecha, para engañarnos, no es solamente, de esos dioses falsos, que tenemos, en otras religiones, sino que es, el poder pecaminoso, de nuestra propia imaginación, así como también, deteriorarnos, por la falta de comprensión, de las escrituras, y hacer ídolos, de lo que no hemos visto, y no sabemos cómo es. No, deformemos, al Dios de las escrituras, conformémonos, con lo que Dios, ha revelado, sobre sí mismo, y no queramos ir, más allá. Pero entonces, Isaías, o el Señor, en su mensaje, nos habla, de que la idolatría, nos dice, es vanidad. Fijaros lo que nos dice, en el versículo 9, ¿no? En los formadores, de imágenes, de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos, para nada es útil, y ellos mismos, son testigos, para su confusión, de que los ídolos, ni ven, ni entienden. En otros lugares, dicen, no, escuchan, lo tenéis que llevar, porque no se pueden mover, y les habláis, y no responden, ni tienen oído, ni tienen olfato, ni tienen ojo, ni tienen nada. Esto es la inutilidad, de levantar ídolos, como ellos. En el capítulo 41, también hablaba, de este aspecto. ¿Por qué los ídolos, son vanidad? Porque los que lo han hecho, dicen, son vanidad. ¿Qué es lo que vais a hacer, con vuestras manos, lo único que sois capaces, de hacer? Y si vuestras manos, están manchadas de pecado, ¿qué esperáis, que vais a hacer? Si somos inútiles, dice, si sois vanidad, si sois sumo, ¿qué es lo que vais a hacer, cuando inventéis vuestros propios ídolos? Si tú piensas, que con tu imaginación, vas a formarte un dios, en el cual te vas a rendir, crees que vas a tener una religión, que vas a seguir, con tu propio formulario, ¿qué piensas que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer, tú con tus manos? Sino pequeñas cosas, de pequeñas manos, de pequeñas mentes, y pequeños corazones. No pueden ser superiores, a los que lo has hecho. No pueden ser superiores, a su propio creador. Y por tanto, si tú eres criatura, más pequeña criatura, será la obra de tus manos. Es la obra de hombres, nos dice, versículo 11. Y por tanto, serán débiles, versículo 12. Y aquí, que todos los suyos, serán avergonzados, porque los artífices mismos, son hombres. Todos ellos, se juntarán, se presentarán, se asombrarán, y serán avergonzados a una. El herrero, toma la tenaza, trabaja en las ascuas. Fijaros aquí, como lo está diciendo, es aquí fuerte, haciendo grandes fuerzas, en levantar su ídolo, y después se queda sin fuerza, y tiene que descansar y comer, porque las ha gastado todo, en hacer un dios de hierro. ¿Qué ridiculez es esta? ¿Cómo no vamos a pensar, que los ídolos inventados por los hombres, sean de otras religiones, o sea, la realidad en nuestro presente, es simplemente, la obra de manos caídas, y de manos pecadoras? Es vanidad. Nada más. Obra de hombres débiles, y por tanto, serán dioses débiles, que ni oyen, ni andan, ni actúan, ni comprenden, ni lo que le podamos decir. Más adelante, el versículo 13, hablando de esta idolatría, nos dice que, al fin y al cabo, qué es lo que podemos esperar, si los modelos son hombres. Sí, podemos imaginar que, se va a buscar modelos elegantes, modelos atractivos, representaciones extraordinarias, posiblemente, hermosas obras de arte, pero inútiles. Podemos, podemos hacer cuadros, podemos hacer dibujos, los podemos colgar en los museos, o en los adornos de nuestras casas, y como obras de arte, pueden ser atractivas. Lo puede ser un bodegón con uvas, o lo puede ser un paisaje con el sol naciente, y lo puede ser una persona o una figura, pero hacer de eso, que es una obra de arte, algo útil para nuestras almas. ¿Esto qué? ¿Qué significa? Si simplemente son modelos humanos, a nuestra propia imaginación, con nuestras propias características, con nuestras propias debilidades, no vamos a ir, no podemos avanzar mucho más que esto, al tener con nosotros, modelos e ideas, inventadas por hombres. Por eso es que tenemos que, desclasificar, o denegar, todas las religiones, todas las ideas, y todas las filosofías, que no nos llevan a ningún lado, todo lo que el hombre invente, tendrá las características del hombre. Y por tanto, todo lo que el hombre toca, lo mancha, y sus ídolos están manchados, y son inútiles. No podemos encontrar religión, ni idea, que nos pueda abastecer, que nos pueda ayudar, que nos pueda dirigir. ¿Y qué vamos a decir de los materiales? Bueno, aquí no tenemos ningún Superman, que nos traiga una piedra mágica, del planeta, donde estaba gobernando. No, los tenemos que conformar, pues, con un trozo de pino, o con un poco de hierro. Y allí sí, lo podemos trabajar, de todas las maneras, que estén a nuestro alcance, pero, es material común. Si lo tocamos, si no ha cambiado de presencia. Podrán venir los teólogos, entre comillas, y decirnos, bueno, la verdad es que, tiene apariencia de pan, huele a pan, sabe a pan, pero no es pan. Y nosotros tendríamos que decir, ¿qué engaño es este? Si sabe pan, y huele a pan, y aparece pan. ¿Qué podrán venir, y decirnos, hemos cogido un trozo de leño, justo yo estaba cocinando, me estaba haciendo una judía, dice aquí, me estaba haciendo un trozo de pan, o cocinando mi carne, y he visto, anda, ya estoy satisfecho, el fuego me ha calentado la comida, anda, por este trozo de leño, voy a hacer mi ídolo, y me voy a inclinar, y voy a decir, gracias por haberme dado, la comida para comer. Es un trozo de leño, dice el Señor. Lo que se ha utilizado, para cocinar tu trozo de carne, ¿qué mente es la que tú tienes? ¿Cómo estás tú reformando, o formando las cosas en tu mente? No podemos hacer, Dios, o dioses, de las cosas comunes, que simplemente son instrumentos, para calentarnos. Y esto es lo que estamos viendo, con la idolatría, que entra en nuestro corazón, y que viene a nosotros, la idolatría, que está a nuestro alrededor, o la idolatría, que nosotros imaginamos, o lo que nosotros, queremos inventarnos, acerca del Dios, que no hemos visto, y que no podemos llegar a tocar, o a ver con nuestros ojos. No podemos coger, cualquier material. No hay material, que pueda representar, al Dios del universo, creador de todas las cosas. Al fin y al cabo, Él es el que ha creado, el material, que ahora nosotros, utilizamos para calentarnos, para abrigarnos. No puede satisfacer, versículos 16 y 17, en nuestras necesidades. Es ridículo, que amemos, y adoremos, la materia, que nos calienta. En realidad, lo único que podemos aspirar, el único beneficio, nos dicen esos versículos, que podríamos esperar de ídolos, esos ídolos de madera, del ciprés, o del pino, del bosque, es que lo cojamos, los echemos al fuego, y durante unos minutos, nos caliente. Es lo único, que puede hacer ese ídolo. Nada más. Y no por eso, le podemos adorar. No satisface. Podrás inclinarte, y adorar, y rogarte, y sallarte el cuerpo, como aquellos idólatras, en el tiempo, de Elías, de, sí, de Elías, y, no sirve para nada. No te llega para nada. Podrás sajar tu cuerpo, clamando, llorando, días y días, pero es un leño. Es un trozo de madera. Lo único, que te sirve, es para calentar, y hacer un poco de pan. Y nada más. Y cuánta gente, mira sus propias imágenes, de las paredes, los ídolos, los patrones, y vírgenes, y sus santos, de alrededor, sin darse cuenta, de que aquí no hay nada, y hay un vacío tremendo. Al fin y al cabo, nos dice, en siguiente lugar, el profeta, de que la idolatría, es obra, de la falta de entendimiento. De gente necia. De no haber pensado bien. De no utilizar la lógica, o el sentido común. No es simplemente, la falta de fe. Sino la falta de lógica. Cuando analicemos toda la historia, simplemente tenemos que sentarnos y ver, qué es lo que están diciendo, del que están hablando. Por ejemplo, yo recuerdo, cuando estudiantes, nos tocaba estudiar, la mitología griega, y nos hablaban de los dioses, que eran imágenes de los hombres, pero con mucho más poderes. Y nos mostraban, que aquel dios, había tenido relación, con aquella mujer normal, porque era muy bella, y que luego la diosa envidiada, cogía y la convertía en un pulpo, y luego hacía no sé qué cosas. Y dije, ¿pero esto qué es? ¿Cómo es que aquellos hombres, del pasado, podrían creer en esta mitología, y en estas invenciones, y en estas cosas? Y recuerdo que yo me llevaba sorpresa, de cómo los romanos, con toda su cultura, llegaron y querían copiar, de la mitología griega, y de todos aquellos dioses, y relaciones, y confusiones, que tenían entre ellos. Hasta que yo abro los ojos, en aquella época, y recuerdo, que la Virgen del Prado, es más poderosa, que la Virgen del Pilar. O que yo no creo en Dios, pero sí creo firmemente, en el patrón santo de mi pueblo. Y uno empieza a decir, ¿pero cómo es posible? Claro está, el corazón no cambia. La necedad del pasado, es la necedad del presente. Y se sigue repitiendo, cambiamos los modelos, pero el corazón sigue siendo el mismo. O que de pronto, yo descubro, de que personas dicen, no, yo no tengo esos ídolos, esas invenciones, he dejado ese paganismo, pero mi confianza, está puesta en un boleto de lotería. ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿Dónde has puesto tu corazón? ¿Es esto no un ídolo? Y cuando nos damos cuenta, de gente, de que confía en la felicidad, búsqueda de la felicidad, en que su campeón de fútbol, meta no sé cuántos goles, para poder ponerle un altar. ¿Dónde está? Y que el ejemplo a imitar, y a seguir extraordinario, es esa mujer, que canta de tal forma, y que se viste de tal forma, estrafalaria, y ese será un modelo, para su vida. ¿No sigue siendo la locura, y la necedad del ser humano? Lo mismo que se estaba repitiendo, en el pueblo de Israel, ¿no es lo mismo que estamos viendo aquí? Y entonces, nos está diciendo, de una manera clara y contundente, versículo 19, esto es una abominación, es decir, esto es despreciable, ante los ojos del Señor. Todo lo que estamos describiendo, de esta forma, no es un intento del hombre, de una religión, de alcanzar a Dios, y de agradarle. No, todo esto es mentira, es la falta de sentido común, es la falta de entendimiento del ser humano, es la obra del corazón, y por tanto, Dios abomina a vuestros ídolos. Venga de donde venga, ya sean ídolos copiados de naciones falsas, ya sean los ídolos de vuestro propio corazón e imaginación, o ya sean tentos absurdos de copiar lo que nunca habéis visto, yo esto lo desprecio. Es más, nos dice, esto es una deshonra a Dios, y por tanto es pecado. Si en esta tarde, tú, estás levantando de alguna manera un ídolo, pequeño o grande en tu propio corazón, si has pensado que tu religión, es tal cosa que tú crees que es lo adecuado, rechazando toda la luz de las Escrituras y del Evangelio, si has puesto tu confianza en algo que no es el Dios verdadero invisible, que no permite otra fuerza, que es la roca al centro de todas las cosas, estás cometiendo pecado. toda idolatría es pecado, sea visible o invisible, te hayas levantado una escultura hermosa y atractiva de la reina de los cielos, o de cualquier otro planeta y lo tengas en tu casa, o sea esa confianza falsa que guardas en tu corazón, en la que confías cada día, cada mañana, cada noche, estás cometiendo un pecado porque estás despreciando al Dios del Universo, creador de todas las cosas que se ha manifestado de la manera que se ha manifestado. Por tanto, no puedes esperar otra cosa, versículo 20, que la perdición. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma. Esta es una sentencia terrible. Nos está diciendo que hay personas que se van a pasar toda su vida, inclinándose delante de un ídolo, sea cual sea, vuelvo a repetir, van a poner año tras año su confianza en algo, y llegará un día que descubrirán que no ha servido para nada. Se podrán engañar todas las veces que quieran a lo largo de esta vida, pensando que ha respondido, cuando en realidad lo único que ha servido es calentarle un poco y darle un poco de pan, el leño quemado. Todo lo demás es vanidad y es absurdo. Fijaros cómo lo dice el Señor o cómo lo dice Isaías, de ceniza se alimentan. Esto es lo que están haciendo. Multitudes de hombres y mujeres, y desgraciadamente algunos de entre nosotros, alimentándose de ceniza. Pero hay una oferta mejor. Este es el cambio que nos dice la Escritura. Déjate de toda esta vanidad y todo este absurdo. Nada puedes hacer, nada puedes inventar, nada tiene al alcance de tu mano, nada en absoluto. Solamente esto, versículo 21, acuérdate, acuérdate que tú eres siervo, que yo fui el que te formé, yo fui el que deshizo todas tus rebeliones, y que deshizo todos tus pecados, yo soy el que te redimí. Nuestra salvación, la esperanza de Israel, el pueblo de Dios en la antigüedad, y la salvación en el presente, no es que formes algo a tu imaginación. La salvación está en hacer memoria de las cosas que Dios ha dicho y que Dios ha hecho. Acuérdate. Y si esto todavía te queda alguna duda de que tienes que volver a las Escrituras, al Dios de la Escritura, al Dios de la Historia, te dice entonces, vuélvete a mí. No importa donde hayas estado, no importa donde hayas puesto tu corazón, tu mente, tus ojos, tu oído, vuélvete a mí. Cuán sorprendente es la idea que venimos viendo en las Escrituras de volvernos al Señor. No importa donde hayas llegado, no importa donde hayas caído, no importa cuál sea tu estado espiritual, ahora, ahora, tienes la oportunidad de volver. La escapada, la salvación, no es seguir adelante, no es forzar un nuevo Dios, no es levantar un nuevo ídolo, no es caer en otro tipo de idolatría. La oportunidad, la salvación está en que dejes tu pecado y dejes tu estado espiritual y te vuelvas a mí, dice el Señor. Y entonces, si empiezas a hacer memoria, empiezas a recapitular todos los pasos hasta el día de hoy, si descubres el Dios de las Escrituras, ¿para qué seguir más adelante? Arrepiéntete y vuelve otra vez al Señor. Y de pronto, nos dice de esta hermosa manera, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mío, mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres, tú e Israel, no me olvides, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí, cantad, glores, oh cielos, porque Yahvé lo hizo, gritad con júbilo profundidades de la tierra, prorrompid montes en alabanza, bosque y todo árbol, todo árbol que en él está porque Jehová redimió a Jacob. Bueno, volvamos un poco hacia atrás. Es aquí que vienen los hombres y dicen, voy a coger de este árbol, lo voy a hacer trozos, voy a hacer leña para calentarme, anda que bien, que satisfecho estoy porque la leña me ha calentado y me ha permitido cocinar, voy a coger este trozo de leña y voy a hacerme ídolo. Pobre pino cortado para convertirlo en un ídolo. Cuando nos dice el Señor, es aquí que la creación, los árboles, lo que hacen es cantar mi gloria y alabarme a mí. En lugar de adorar un árbol, deja que la creación, los árboles del bosque, adoren al Señor. Y vemos que toda la creación alaba a Dios. ¿Por qué alaba a Dios la creación? Y aquí, los árboles existen ¿para qué? Para ensalzar a aquel que ha redimido a Israel y que ha salvado a su pueblo. El Señor, usando como instrumentos de adoración al Dios verdadero que es Él por haber salvado a su pueblo Israel y por hacer las cosas que va a hacer más adelante. Entonces, ¿qué? Tú, que has descubierto, que ves el estado espiritual de tu corazón, que la inclinación natural del pecado es ir a la idolatría, pero que tienes la oportunidad de hacer memoria, de volver al Señor, de inclinarte a Él, adorarle a Él solamente y acompañar al resto de la creación en un canto de alabanza por las grandes cosas que Dios ha hecho en la redención de su pueblo. Si toda la creación alaba en su insignificancia al Dios creador por salvar a los pecadores como tú y como yo, ¿qué más te queda a ti por hacer? Lo único que debes de hacer no es buscarte, inventarte, imaginar o dejarte llevar o arrastrar por las cosas de este mundo, sino acercarte a adorar. Aquel que hizo lo más grande y lo más extraordinario, no dejar una imagen de sí mismo en un trozo de escayola de piedra y hierro madera, sino hacer que la propia naturaleza suya se encarnara en un hombre para poder venir a este mundo y cargar sobre sí los pecados de muchos. He aquí lo extraordinario, la imagen de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Quiere verdadera adoración, adora a aquel que ha dado su vida por pecados como los tuyos. Amén.